Y ya estamos en Cintacones, que bueno que nos acompañas tu mujer lagunera mexicana o cualquier mujer o hombres también, porque no, que nos vean alrededor del mundo, bienvenidos aquí al siglo de Torreón, porque tenemos un programazo hoy para todos ustedes, mi nombre es Usuluna y te doy la bienvenida, y fíjense que hoy vamos a platicar sobre este asunto, no les pasa que de repente empiezan a sudar, esta sudoración excesiva, y se les empieza a notar en la ropa, y de repente se les nota así la bolita, y están como muy incómodas porque no quieren subir los brazos, y se escucha por ahí que hay ciertos tratamientos que nos podemos hacer para dejar de sudar, ustedes han escuchado de esto, saben si es bueno, saben si es malo, se lo harían, pues fíjense que el día de hoy vamos a platicar con el doctor Aldo Márquez, él es cirujano oncólogo, y nos trae mucha información al respecto, y ya quiero irme a la sala a platicar con él, porque pues quiero preguntarle de qué se trata, ¿Cómo estás doctor? Bienvenido Aldo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros. Oye, fíjate que nos llamó mucho la atención este tema, porque salió en redes sociales, no sé si viste este caso de Odaly Santos, una influencer físico-culturista, que quería dejar de sudar, o sea, yo creo que tenía este problema, se somete a un tratamiento, y ahí queda, y supimos que, pues, ahí quedó en la plancha. ¿Supiste de este caso? Sí, sí, supe por redes sociales, este, es un caso bastante interesante, puesto que, como, como tú mencionas, es muy común que la gente tenga ese problema de la hiperhidrosis, que es el nombre, el nombre técnico para la sudoración excesiva, entonces, para poder hablar de este tema, primero tenemos que entender qué es la hiperhidrosis. A ver, plática. Entonces, la hiperhidrosis se divide en dos, ¿sí? Tenemos hiperhidrosis primaria, que es la sudoración, que no sabemos cuál es la causa, ¿sí? Se presenta hasta en el 2.8% de las personas, entonces, no es tan, no es tan infrecuente, entonces, tenemos que, de esta hiperhidrosis primaria, vamos a tener tres tipos principales, que son la leve, moderada y severa, ¿sí? Ok. Y aún, y a pesar de esto, o dentro de estos diagnósticos, tenemos una hiperhidrosis secundaria. La hiperhidrosis secundaria es aquella que está causada por enfermedades, por medicamentos, este, por situaciones, este, propias del cuerpo que nos, que son ajenas a las glándulas sudoríparas que nos están causando esta, esta sudoración excesiva o esta hiperhidrosis. Aldo, antes de que sigas, ¿esta sudoración excesiva puede ser en axila, en manos, en cualquier parte del cuerpo? Sí, existe, se llama hiperhidrosis focal porque puede localizarse ya sea en la cara, en las manos, en las axilas, inclusive en los pies, entonces, puede ser, este, acompañada una de la otra o individualmente, ¿sí? Dentro de las características que se tienen de la hiperhidrosis es que tiene que ser simétrica, o sea, si tú sudas de una mano, generalmente sudas de la otra, ¿sí? O de una axila, generalmente sudas de la otra. La hiperhidrosis se diagnostica principalmente antes de los 25 años, ¿sí? Y generalmente tiene un componente hereditario y te tiene que durar, tienes que tener al menos un episodio durante la semana y tiene que ser por una duración de más de 6 meses, ¿sí? Antes de esto no podemos catalogarlo como una hiperhidrosis. ¿Cómo sabemos cuando ya es un problema, cuando ya llega a ser hiperhidrosis o cuando simplemente estamos en la laguna a 40 grados y estamos sude y sude? Ok. Es bien importante porque para tú poder hacer un diagnóstico y tú tener un índice de severidad, como yo te comentaba, que es leve, moderado y severo, tenemos que hacernos varias preguntas. Y número uno es si la sudoración que tú tienes te incapacita para realizar tus actividades o te es incómoda, ¿sí? Podemos estar aquí a 40 grados, como tú mencionas, y tener una sudoración, pues, este normal, por así decirlo, vamos a estar sudando, claro que sí, para termorregular la temperatura a la que nos estamos exponiendo, ¿sí? Sin embargo, cuando tú no tienes ese estímulo, que es el calor, y a pesar de eso tienes sudoración excesiva, y por sudoración excesiva no me refiero, ah, tengo las manos húmedas, unas manos húmedas se catalogan como una hiperhidrosis leve, ¿sí? Una hiperhidrosis moderada es cuando aparte de la sudoración, tú tienes la capacidad de mojar una servilleta apretando las manos, o sea, cierras las manos y mojas una servilleta. Esa es una hiperhidrosis moderada, y una hiperhidrosis severa es cuando ya existe un goteo de la palma de la mano o del área donde estés presentando la sudoración, ya eso es excesivo. Imagínate tener una fuente en las manos cuando las exprimes, pues eso es intolerante e incapacitante también. Ok, me mencionas aquí que hay varios factores, unos pueden ser hereditarios, me imagino que hasta emocionales también, ya más adelante vamos a meternos en el tema de estos. Más que el proceso emocional es el estrés al que estás sometido en el proceso, ¿por qué? Porque las glándulas sudoríparas se estimulan por un sistema que se llama sistema simpático, y el sistema simpático o sistema nervioso simpático es el sistema de la huida. Si tú ves un león y quieres correr, se activa el sistema simpático. Entonces, ¿cuál es el sistema simpático? Vaciamiento de su interés, sudoración excesiva, taquicardia, midrías, y se abren tus pupilas para que veas mejor y puedas correr mejor. Como de supervivencia. Ajá. Oye, ¿y entonces Aldo existen diferentes? Yo me acuerdo que antes, hace mucho cuando yo estaba más chavita, existía una piedra que te ponías en la axila y luego ya a los meses dejabas de sudar, y eso era como que lo que había antes, ahora hay diferentes tratamientos. Claro que sí, dentro de los principales tratamientos para la hiperhidrosis leve y la hiperhidrosis moderada, están los tratamientos médicos, como es el hidróxido de aluminio, que muchos desodorantes de uso clínico ya lo traen, ese se puede utilizar diariamente para la hiperhidrosis leve. Existe la iontoforesis, que consiste en el paso de una electricidad a través de la piel para tratar de disminuir la sudoración, existen otros tratamientos muy invasivos, como es el Miradry, que es el alocasiva, someter a esta chica que mencionabas, y existen procedimientos ya más invasivos, que son más efectivos contra la hiperhidrosis. ¿Y cuál es el que tú recomiendas? En realidad, para la hiperhidrosis leve y moderada, se puede utilizar el hidróxido de aluminio, que es los desodorantes de uso clínico, si no tenemos la mejoría con los desodorantes, podemos irnos a algo más avanzado, como es la iontoforesis, o como es el Miradry, es un procedimiento seguro, y se puede realizar. ¿Qué es? Para los que no estamos familiarizados con estos términos, ¿qué es? Bueno, el Miradry es un aparato, por así decirlo, que te aplica microondas en el sitio donde tú tienes la hiperhidrosis. Funciona de dos maneras, aplicando calor y frío, y aplicando succión. El frío es para que no tengas un daño térmico a la piel, ¿sí? Y el calor sirve para cauterizar todas las glándulas sudoríparas que están, en este caso, pongámosle la axila, para que esas glándulas ya no funcionen, entonces tú ya no estés secretando la misma cantidad de sudor. Es como un procedimiento similar a cuando te haces depilación láser. Ah, es, utiliza más o menos el mismo principio, es diferente conforme a su aplicación, pero sí, más o menos así funciona. Bueno, tú que eres cirujano oncólogo, o sea, ¿sí recomiendas este tipo de cosas? Porque luego yo me he topado con gente que dice, los desodorantes son malísimos, me dijo mi oncólogo que dejara de usar desodorante, o sea, a ver. No, no es como que tú puedas decir que el solo desodorante te va a causar algún tipo de enfermedad maligna o un cáncer, ¿sí? Obviamente, tú tienes que tener una predisposición genética o algún otro tipo de situación que te predisponga para que tú tengas un cáncer, no necesariamente es el desodorante que utilices, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos del control de la hiperhidrosis, sí, sí funcionan estos medicamentos tópicos, y en este caso el mirador, sí funciona, ¿sí? Pero lo más importante es que tú, en este caso, descartes que tu enfermedad sea una enfermedad primaria, que es lo que te mencionaba, que no sabemos cuál es la causa de una enfermedad secundaria. ¿Por qué? Porque las enfermedades secundarias pueden estar, la hiperhidrosis secundaria puede estar causada por alteraciones de la tiroides, incluso por tumores en el tórax que te puedan estar causando la hiperhidrosis. Entonces, tú, cuando llegues al médico, tienes que decirle todo sobre ti. O sea, no es que tú tengas que llegar y decir, ¿sabes qué? Yo no hice esto, o yo no tengo esta enfermedad, y sí la tienes, porque eso te puede causar complicaciones durante el procedimiento. Ok. Siempre tenemos que llegar a hablar con el doctor tal cual, o sea, a veces nos pudiera dar pena, o no sé, pero qué importante es llegar y decirle todos los datos tal cuales, porque luego nos puede pasar, como el ejemplo que pusimos al principio de esta persona de físico-culturista, que al final de cuentas, ni siquiera murió por el tratamiento, ella murió antes de que le aplicaran el tratamiento porque tuvo una reacción a la anestesia, ¿verdad? Y ahí tal vez fue, pues, falta de comunicación. Qué importante es tener una, o sea, los datos tal cuales a tus doctores y obviamente también los doctores que te hagan una evaluación. Una historia clínica completa. Sí. Sí, o sea, tú cuando llegas, si tú llegaras a mi consultorio, yo lo primero que tengo que hacer es interrogarte sobre todos tus antecedentes, si tienes alguna enfermedad, si te conoces alérgica a algún medicamento, para entender cómo funciona tu cuerpo y de ahí poderte ofrecer el mejor tratamiento. Sí, obviamente, si tú tienes algún tipo de enfermedad, yo no te voy a, digamos que en este caso, el hipertiroidismo es una de las enfermedades que causa sudoración. Sí. Sí. Entonces, si tú llegas y me dices, doctor, es que estoy sudando mucho y yo no te interrogo y resulta que tú tienes hipertiroidismo y yo no te trato al hipertiroidismo y te aplico un tratamiento para quitarte el sudor, pues eso es como no tratar la causa, ¿no? Así es. Entonces, en pocas palabras y en conclusión, doctor, ¿recomiendas o no recomiendas hacerse un, pues qué se dirá, un tratamiento, un, pues algo contra la sudoración? Claro que sí. Son procedimientos seguros. Están aprobados por la FDA, por la COFEPRIS. Todos esos tratamientos están bien establecidos y bien dirigidos. Y si tú no tienes una contraindicación por antecedentes en los cuales contraindique el procedimiento, es un procedimiento seguro. Siempre la recomendación es realizarlo con un médico certificado. La certificación es lo que nos está a los médicos avalando para realizar cualquier tipo de procedimiento. Entonces, tú siempre tienes que revisar a tu médico. Así como el médico te revisa, tú siempre tienes que evaluar a tu médico y tienes que ver cuáles son los títulos que tiene el médico, cuáles son las certificaciones que tiene el médico, por qué universidad está avalado, por qué consejo está avalado, para que tú tengas esa seguridad de que el médico está haciendo el procedimiento de la manera más adecuada. ¿Qué tipo de médicos hacen este procedimiento? Se puede realizar, bueno, yo recomiendo que se puede realizar por cirujanos plásticos, se puede realizar por dermatólogos, que para mí serían los mejores o los candidatos ideales para realizar este tipo de procedimientos. Excelente, pues fíjate nomás toda la información que nos acabas de dar. Muchas gracias, doctor. No sé si te comentaron, ¿verdad? Pero aquí en Cintacones siempre consentimos a todas nuestras espectadoras y les damos regalitos y yo espero que nos traigas regalitos hoy. Claro que sí, te vamos a regalar 10 consultas de primera vez, de valoración, para los pacientes que los necesiten, con mucho gusto. Pero estás hablando de este caso en especial o cualquier tipo de valoración. No, cualquier tipo de valoración, con mucho gusto los atendemos. Les recuerdo, el doctor Aldo Márquez, él es cirujano-oncólogo, entonces si ustedes necesitan algún tipo de valoración, alguna consulta, algún chequeo, ¿no? ¿Puede ser también? Sí, claro que sí. ¿Cuántas consultas nos vas a dar? Diez. ¡Y es! ¿Qué tal nombre? Aquí sí se pone guapo el doctor. Muchas gracias, Aldo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Y te esperamos próximamente para que sigamos platicando aquí de más temas. Claro que sí. Y bueno, pues ¿cuál es la dinámica para que ustedes se puedan ganar una de estas 10 consultas con el doctor Aldo Márquez? Pues facilísimo. Van a compartir este programa. Le van a poner el hashtag SoyMujerSinTacones. Y pónganos ahí. Obviamente que quieren ganarse una de estas consultas. Y ya está. El próximo miércoles hacemos un live en donde vamos a hacer el sorteo para ver quiénes son las ganadoras de estas 10 consultas. Muchas gracias por habernos acompañado. Excelente tema que tuvimos el día de hoy. Y también queremos saber de qué quieres que hablemos. ¿Cuáles son los temas que te interesan? Porque este programa es hecho para ti que nos estás viendo. Si tú tienes un tema que dices, quiero que toquen este tema, quiero que inviten a fulanita de tal, fulanito de tal, claro que sí lo hacemos, pero comunícate con nosotros. Yo soy Susuluna. Esto es Sin Tacones. En este momento me los quito mientras me despido con ustedes. Bye, bye.